El púgil de los 86 kilogramos, Erick Ruiz Córdoba, medallista de bronce en el Mundial de Boxeo de Belgrado, y el béisbolista Jonathan Carbó Campoalegre, integrante del equipo Cuba que intervino en la tercera Copa Mundial de Béisbol Sub-23, disputada en tierras mexicanas, resultaron los mejores atletas del 2021 en la Isla de la Juventud, en deporte individual y colectivo, respectivamente. Me siento muy bien, muy alegre, con ganas de seguir adelante para tener mejores resultados, y pienso dar lo mejor de mí, darle buenas victorias a la isla. Muy orgulloso, muy contento por haberlo recibido. Ha sido un año duro, de bastante trabajo, bastante sacrificio, mucho empeño. En el acto de premiaciones, efectuado en el Parque 15 de Mayo, con la presencia de las principales autoridades del partido, el gobierno y el INDER aquí, también fueron reconocidos en el apartado juvenil, la ajedrecista Sheila Suárez Castillo y el velocista China Reginfo Montoya, bronce en 100 metros planos y sexto lugar en 200 en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Nairobi, un reconocimiento que recogió su mamá. Estoy muy orgullosa de él, porque él trató de buscar sus resultados, a pesar de todas las adversidades. Estoy muy contenta por este reconocimiento y que espero que vengan muchos más. Estoy muy contenta por representar a mi isla, a mi Cuba, y ojalá y pueda seguir apoyando. Por su parte, en Dioel Reyes Viquillón, de béisbol, recayó el lauro de mejor entrenador de alto rendimiento, y en Raúl Ajete Quintana, el de mejor árbitro. Entrenadores de boxeo, canotaje y béisbol, con un desempeño destacado durante el año, recibieron menciones, así como los atletas Yuríesquitos Reblanca Queralta de la Lucha, la cañaquista Camila Coello Aguirre, y el pelotero Luis Felipe Rivera de España. Es el premio al resultado que hemos tenido a través del año, y que sea el pueblo de la isla es mucho más importante. Significa mucho, puesto que ya, o puesto que es el primero que recibo como árbitro. Hasta el día de hoy no había recibido ningún premio como árbitro, ya que llevo desempeñando varios años este oficio. No, pienso que este reconocimiento es una cosa muy importante, primero para el deporte pinero, para el béisbol, y en lo personalmente para mí, tener un reconocimiento tan importante aquí en el territorio, que se evalúa el resultado como trabajadores. Sentimos contentos, que es lo más importante, compartir con la familia, con el pueblo pinero, que es lo más importante. Ha sido este un año pandémico, en el cual el deporte y sus protagonistas nos salvaron de muchas maneras. Julián Calaña, Isla Visión